Un espacio nuevo vecinal llamado Somos San Carlos que es un espacio que está constituido por un montón de gente que es partícipe que están trabajando detrás, los que están en la lista, que me acompañan pero muchas personas, comerciantes, algunas industrias, personas individuales, particulares que apoyan a este nuevo proyecto. Además de muchos profesionales, profesionales de la construcción, profesionales de la salud muchos docentes trabajando también atrás de este proyecto, que es muy importante así que la verdad que estamos muy ansiosos y con ganas de tener participación y ruedo político entrar en el ruedo político y ofrecerle una nueva oportunidad de electoral allá al electorado San Carlino, un nuevo espacio que es este espacio vecinal. Este espacio vecinal, como dice, es vecinal, es digital somos todos dentro del grupo de trabajo y dentro de los que conforman la lista que me acompañan son todas personas genuinas, sancarlinas que trabajan en San Carlos de distintas profesiones personas que tienen diferentes experiencias laborales, antigüedades en otros trabajos, algunos que militaron en partidos políticos distintos a los que me corresponden al equipo de trabajo también Por eso es una pluralidad de ideas y diversidad de ideas que entre todos queremos aportar este nuevo proyecto para San Carlos salir de lo que es esa rivalidad, de que si sos peronista, sos radical, si sos de uno, sos del otro por eso este partido vecinal lo conforman un montón de personas con distintos tintes políticos ¿Y qué hacemos? Lo mejor, las ideologías dejarlas a un lado, pero trabajar por San Carlos Yo creo que este mensaje, es un mensaje que por ahí debería ser a nivel nacional a nivel país, nacional y provincial, yo creo que es la solución a muchos conflictos que hoy tenemos en día viviendo que todos nos pongamos de acuerdo, que todos trabajemos por un bien común en este sentido, en este caso, es trabajar por y para San Carlos y bueno, verlos crecer entre todos y que vuelva a ser esa ciudad que era en su momento de producción y trabajo y le agrego la palabra paz porque realmente la gente ya está harta de las peleas, de las diferencias, de la grieta que hay en San Carlos entonces nosotros desde este espacio queremos contribuir a eso queremos que la gente siga viviendo en San Carlos que apueste a San Carlos, los empresarios que apuesten a San Carlos gracias a Dios hay personas que siguen invirtiendo en San Carlos y porque le da cosa retirarse o irse a otro lado y sin embargo le siguen poniendo trabas y no lo dejan ejercer su profesión o trabajos que debía hacer normalmente así que soñamos con eso, soñamos con un San Carlos con oportunidades y desarrollo para todos y para que todas las personas puedan contribuir puedan explayarse sin ningún problema que nadie le tenga que imponer cosas o a perseguir otras según desde qué lado se manifiestan entonces bueno, este espacio más o menos se caracteriza por eso y lo queríamos compartir con ustedes porque mucha gente en la calle gracias a Dios mucha aceptación de este partido la comunidad lo tomó muy bien, lo aceptó muy bien y yo creo que es lo que necesita porque necesitan una reformación política que hace bastantes años que se hablan de dos partidos políticos y no le dan la cabida o el momento o el tiempo volver a un espacio nuevo nosotros venimos a ocupar ese espacio espero que la gente nos acompañe y bueno, vamos a dar lo mejor de sí porque tenemos un equipo, una lista tenemos un equipo detrás que está trabajando para reformular, refaccionar y remodelar todo San Carlos con un montón de propuestas ya sea, como dije anteriormente de salud, de urbanización de plan de habitacional que son los temas más por ahí que nosotros vamos a trabajar sin dejar de lado lo más importante que son los temas de salud, de medio ambiente de tránsito y seguridad en San Carlos voy a hacer una breve presentación por ahí hay un que no me conoce o el que me conoce a medias mi nombre es Ariel Rinaudo yo actualmente estoy transitando el segundo año en el consejo como concejal he trabajado nueve años en el municipio de San Carlinos nueve años donde participé en tres gobiernos distintos y les puedo decir que conozco lo bueno y lo malo de cada gobierno porque se han hecho cosas buenas y se han hecho cosas malas y esas son las cosas que uno por ahí lo incentivó, lo motivó a tomar esta decisión más con el apoyo de la gente en la localidad que te paran uno se habitúa en lugares del trabajo y también te paran como para charlar y realmente la gente necesita una renovación creemos que la perpetuidad de los cargos no es buena a nivel hablando en todos los niveles provinciales y nacionales y lo que está pasando en San Carlos está pasando a nivel país también gente que se rodea de la política o que vive de la política y lo toma como algo familiar y no debería ser así así que bueno nosotros queremos aportar este nuevo cambio así que bueno esas son las cosas que me fueron motivando al hablar con la gente al tener el grupo de trabajo, el apoyo al ver que se pueden hacer un montón de cosas en San Carlos para que sea una municipalidad abierta con diálogo, con consenso así todas las manifestaciones sean en contra o piensen en contra o tengamos diferencias la idea es que todas esas cosas se tienen que resolver hablando, dialogando y con consenso todo tiene una solución así que bueno son todas esas cosas que uno fue sumando y que fueron determinando esta decisión y después empezaron a algunas piezas se fueron acomodando gente que fue hablando y trabajando hace ya un tiempo que venimos hablando y bueno decirle que obviamente manejar los recursos de un municipio no es nada fácil se necesita responsabilidad se necesita transparencia pero bueno eso es lo que yo le vengo a brindar porque si hay algo que me caracteriza es la transparencia en las cosas y en el legado que dejé en cada trabajo que hice en mi vida así que bueno esa fue más o menos mi breve presentación nosotros como grupo de trabajo apostamos a eso apostamos a ese cambio apostamos al diálogo a una municipalidad abierta a una municipalidad que que cambie su forma de ser que tenga diálogo con las instituciones que no imponga que no reproche seguiremos haciendo las cosas que están bien porque hay muchas cosas que se están haciendo bien eso hay que reconocer nadie está en contra de eso pero las cosas que se están haciendo mal tratar de mejorarlas o dejarlas de lado porque realmente no suman para nada no entrar en ese en ese conflicto con las partes somos gente que no queremos entrar en conflicto queremos sumar desde nuestro espacio así que eso más o menos son las cosas que como grupos vamos a querer defender como dije anteriormente los que me acompañan y hoy en ahora en la lista son personas en las que gracias a Dios elegí elegí muy bien y me he quedado con una reserva de candidatos también que también podrían haber estado ocupando este lugar que tienen los chicos los elegí porque son personas que confío plenamente son personas que tienen algo para contar algo por luchar de distintos aspectos laborales personas que arrancaron bien de abajo como arranqué yo que son laburantes que la vienen remando hace bastante y que tienen un motivo y un objetivo para luchar y para hacerse hacerse escuchar cada uno individualmente ahora va a hacer una presentación pero la idea es esa digamos demostrarle que con el equipo que tenemos somos transparentes somos trabajadores somos humildes y bueno queremos dar tener nuestra participación nuestra buena participación ahora en las próximas elecciones del 16 de julio que son las PASOS y después llegar bien firmes para la elección de finales del 10 de septiembre de finales de finales de finales de finales Gracias por ver el video.